En el marco del plenario de la Psicosur, plantearon una creación de una comisión que estudie todo el fenómeno de lo que ha provocado la tecnología en la interacción del ciudadano y los gobiernos y creemos que la Psicosur en esto puede ser protagonista. Y esta propuesta lo que busca es que podemos trabajar mirando lo que la innovación en la tecnología ha provocado en las interacciones de los hombres y mujeres de Latinoamérica, que pensemos cómo podemos reforzar la seguridad de nuestros niños y niñas adolescentes a través de una estrategia regional, pensar que esta plataforma y esta idea de poder trabajar lo que es el comercio electrónico, cómo ha impactado, bueno, todo esto hacerlo de una integridad. La Psicosur se ha formado y se ha creado ya hace más de 20 años, en donde este tipo de temas no se tocaban. Hoy la tecnología va cambiando tanto que los teléfonos que nos compramos hoy, al otro día ya están en desuso. Nosotros estamos dando hincapié en la cuestión tecnológica, en la cuestión de ciudadanía digital, en donde cómo es de importante el tema de la comunicación. Creemos que pensarlo conscientemente, con estrategia, con los gobiernos que se han hecho presentes hoy en la provincia de Tucumán, creemos que podemos potenciar y que tome esta fisonomía de la Psicosur como una mirada moderna y actual nos parece muy importante.